y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y bienvenidos a un vídeo más y el día de hoy estamos aquí de vuelta en microsoft flight simulator y de antemano quiero que disculpen mi voz tengo una gripe fatal así que nada intenté hacer este vídeo el día que salió él inhibió a 300 estamos el día de hoy con el inhibido a 300 y el día que salió traté de hacer este vídeo pero desafortunadamente la gripe estaba un poquito peor y tengo ya más de una semana con una gripe y no me salía mucho el abuso como lo pueden notar les está fatal todavía mejor que antes pero si alzó la voz un poquito más de lo que lo estoy haciendo ahora técnicamente se me va tengo que tratar de mantener la voz la más baja posible y cuando trata de hacer el vídeo al principio no me salía así y logré hacer el vídeo pero un pequeñito error aquí no se sincronizaron automáticamente los no subió lo que es la rueda del nariz y no se sincronizó automáticamente con en los pedales que tengo y cuando comencé el vídeo no no doblaba para nada y dije bueno no quiero volver a hacer un vídeo de nuevo sólo la verdad que no quiero volver a hacerlo de cero y ya que como estaba forzando la voz bastante yo dije bueno ahí lo dejamos y lo haremos en otro momento bueno una semana más tarde un poquito mejor así que ahí estamos pues nada lo primero que vamos a ir es adentro el día de hoy y no vamos a hacer un vuelo muy largo estamos en el aeropuerto las américas debí estar allá en fedex pero en el lado de ups que le parece bueno no importa no quedamos acá en fedex pero me he equivocado un poquito con la rampa en que me puedo mover sin problema este literalmente bueno ahí tenemos cosas de fedex junto podemos movernos aquí a las cinco sin problema no le vamos a dar mente no hay gran cosa tampoco no estamos en el lado de ups me he equivocado obviamente podemos hacerlo con el gsx vamos y el parking no hay que esto más el por posición costumáis el plane no el el por posición tengo tanto tiempo que no que no hago vídeo que se me ha olvidado ya costumáis el por posición y no aquí ok aquí está Rampo a cargo La 5 Ok, aquí está Por alguna razón El GSX Pro no me dejaba No me dejaba Nada de opciones, ahora sí Antes solamente me daba opciones De posicionarme, no sé por qué Parece que estábamos mal ahí donde estábamos ¿Qué le parece? Ok, aquí estamos de vuelta Ahora sí Nada, lo primero que vamos a hacer Vamos a ir adentro Y lo primero que vamos a hacer Vamos a external power Ya que está conectado Navigation y logo Bien Y vamos a Sip design Smoking Emergency exit arm Y esto lo podemos poner También por el momento Lo más importante de todo Déjame ver Control No sé cuál es Algo Esta es Creo No se preocupe Ya lo haremos normal Algo bien importante Que lo primero es El navigation Uno La dos Y la tres Que está en el medio Eso es lo más importante Para que esto se alinee Rápidamente Porque no sé Si está en el En el lado fast O O en el lado Que dura mucho Ya lo averiguaremos ahora mismo Vamos a los settings Está en instantáneo Está en instantáneo Porque cuando intenté hacer el vuelo Lo tenía en lo real Y dura aproximadamente Ocho minutos Y es demasiado No pude esperar Tanto Pero lo puedo poner el fast Como lo tengo en uso regular El 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 A tres días Es el mismo concepto Que las tres días El mismo Cupkit Y Todo por el estilo Bien Yo he hecho un plan de vuelo No muy No muy largo No muy grande Vamos hacia Orlando Así que Nada Estamos aquí No he hecho el plan de vuelo Por si un brief tampoco Dejame tomo un 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 screenshot De acá Eh Con el amanecer Así que es temprano A la mañana So que eso era real Lo primero que vamos a hacer Es vamos a Request A ver que Me trae el El GSX Pro No sé si Bueno sí Creo que sí Bien He actualizado obviamente El GSX Pro Si nos vamos aquí Le damos equipment Podemos abrir El GSX lo va a abrir Automático Lo va a abrir No lo va a abrir Automático Está esperando Que nosotros Lo abramos Las puertas Vamos a abrir Vamos a abrirse La toda Por si acaso Ok Eso lo primero Que vamos a poner Vamos a buscar Un cargo Una carga ¿Dónde está Lo de la carga? No me recuerdo bien Ok Aquí en No sé por qué dije Buff Debería ser El piloto solamente El piloto Vamos a Vamos a asumir Que vamos a Transportar Tenemos Racing Team Charter Tenemos Airport Part Y tenemos Los de caballo Vamos a asumir Que son partes De aviones Ahí en el Recuerdo Hablando United Tiene su Una base De Rampas Y para arreglar De mantenimiento Y creo que Si no me equivoco También JetBlue Para la que Siempre veo O sea United Hay otra Hay otra más Pero no me recuerdo Bien Tiene un Taller Bueno Para los que no saben Vivo en Orlando Así que Apply Load Tenemos La carga Si nos Vamos Acá Finish Fuel Now El Fuel Dice Que se va A completar En Demasiado Demasiado Bien 30 minutos Finish Now Ahí tenemos El Fuel Están Demontando Lo que sea Que se De Demontando Si Están Demontando Lo que Iban a Demontar Ellos Ya Entiendo Porque Yo Puse De Este Cargo Oh Fue Que Madrecita Santísima Mala Mía Yo Puse De Boating Es Pues Boating Lo que Vamos a Esperar Que Pongan El Bueno Amén Yo me Quivoqué De Boating Es Boating Vamos a Subir Que Están Haciendo De Boating Y Después Van A Hacer El Boating De Nuevo Así Que Mientras Eso Pase 22% Lo que Vamos A Hacer Vamos A No Me Voy A Preocupar Por El Boating De Nuevo Porque Ya Tenemos Lo 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 Vamos A Comenzar Metiendo Información Acá Tenemos Estamos Corriendo Con Ground Power Unit Recuerden Que El APU Lo Dejamos Para Lo Más Talde Posible Porque El APU Consume Inmustible Así Que Nada Tenemos Un Plan De Vuelo Lo Tengo Abierto Por Aquí En La Otra Contalla He Creado Un Están Nuestras Seats Y Stacks Y Todo Eso Muy Sencillo Nada De Complicación Es La Forma Más Fácil Para El Que No Quiere Complicarse Mucho La Vida Así Que No Esperen Que Yo Hago Un Vuelo Muy Profesional Ni Nada Por Vestido Nunca Lo Vamos Cuidar A Mike Delta Sierra Delta Ok Y Vamos Hacia Kilo Mike Charlie Oscar República América Hacia Orlando Damos En Y Le Damos Aline Y Para Que Vayan Alineando Y Hay Que Hacerlo Dos Vezes Manténgase Conmigo Vamos A Approach Flight Plan Vamos A Mike Delta Terminemos Acá Que Nuestro Seat En Mike Delta Sierra Delta Terminemos Que Es Para Que Vean De Donde Saco La Información El Deparche Va A Ser La 35 Verificado El Viento En La Pagina De Mictar Que La Utilizan Para Mirar El Viento De Las Vistas Muy Muy Accurate Con La Vida Real Este Es Nuestro Sito Nuestro Tango Tango Bravo Oscar Dos Lima 35 Tenemos Para Abajo Para Buscarla Tenemos Echo Tango Bravo Oscar Dos Lima Que Es Esta De Abajo Y Seleccionamos Y Y Tengo 35 Y Seleccionamos Nuestro Sit Tango Tango delta eco sierra 2 vamos al start esta es la forma más fácil para hacer los planes tenemos ILS 36 y vamos a seleccionar nuestro plan de vuelo con la excepción de dos descontinuidades bien en estas descontinuidades ya las personas que hacen las cosas más profesionales el día en el momento para meter sus vamos a asumir que nosotros venimos con todo ese cargo y dejamos una parte de acá de otro lado y continuamos en otro vuelo para no hacernos pero vamos a tomar un screen chat aquí donde está la descontinuidad es donde la persona inserta lo que hacen los vuelos más profesionales los airways y rutas aéreas que sería lo más indicado lo más indicado pero yo no me preocupo por eso ya que tengo bastante conexiones eso lo que yo hago es clear borramos la excepción de continuidad clear y borramos la excepción de continuidad y tenemos un plan de vuelo bastante directo directo no me deja borrar esta por alguna razón no me deja borrar esta por alguna razón creo que es por la pero creo que es por la creo que a veces hay planes de vuelo que tienen manual acá aunque hay que borrar el manual ya lo vi cuando le pase eso y tengan uno que diga manual es porque hay aproximaciones en ciertos aeropuertos que tienen restricciones y requieren intrusiones casi bueno casi todos pero hay llegadas específicas por ejemplo hablando es uno de ellos siempre tienen esas llegadas manuales que es aunque tú pongas tu plan tu pista y tu cosa requiere que la torre tengan sus direcciones obviamente siempre así pero mayormente es ahí hay un puerto que tiene limitaciones en las llegadas que pone son manual damos ese manual y una vez quitemos ese manual si no deja quitar la descontinuidad no había visto el manual era persona que estaba entonces ahora sí nos damos de vuelta hagamos y ya le damos ya esperamos que se aline solamente estamos esperando para que se aline tenemos el cost index vamos a hacer esto primero antes de el cost index vamos a vamos a elegir la y aquí nos da nuestra para que no se me olvide que se me olvidan muchas veces acá y ponemos vamos a poner a 30 mil pies el nivel de vuelo 3 cero el flight ID es importante por el momento ok tenemos esto aquí he dicho acá ahora sí tenemos el lock hello we are ready for pushback ¿Quién es el primer? ¿Quién es el primer? Vipar short-checks complete. Viparse being in touch. Vipar short-checks complete. Vipar short-checks complete. Vipar short-checks complete. Vipar short-checks complete. Se oye muy bien los motores. 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 Adiós. Se oye muy bien. Se oye muy bien los motores. Se oye muy bien los motores. El aire. Se oye muy bien los motores. 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 Se oye muy bien. Se oye muy bien los motores. 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 Esperemos que los motores no se sigan acelerando por ahí. solo, porque sería un poquito difícil en la aproximación, de por cierto no tenemos no tenemos wind view ni nada por el estilo, los claros están medio raritos, hay que calibrarlos bien, es que yo los calibré pero, ya les digo a lo que me refiero no sé por qué pasa, yo lo he actualizado varias veces, el escenario, nada, nada, siempre sigue así no hay problema, perdón no hay problema, perdón está dando 45 para no excedernos de los 250 mientras tomas en el aire por cierto son como a las 6 de la mañana, tenía una tos que no podía dormir porque estamos, pero yo también todo el mundo No me llevo de la manga para ser honesto, porque el Mita ahora mismo dice que estamos bien por la 35, así que no me voy a llevar de la manga. Si hay más de una manga, hay una puerta para un lado y otra puerta para otro. Ok, ahora vamos a dar 3 light. Vamos a hacer Stampin' Short. El uso es para la nariz, landing light on, wing light on, runway y los stroke on. Vamos directamente ya. No. 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 le di al boton equivocado le di al boton equivocado y eso provocó que se pongan los flaps al full y salga el speed break fui a tomar un screen jam ahí vamos pero lo pudimos recuperar eso es una cosa que nunca he entendido del microsoft flash simulator que cuando entras al menú principal se te ponen los flaps del full y se pone el speed break y tal si entro al menú mientras estoy en el track no pasa lo mismo lo que pasa ahora yo tomo el speed break que no hay otro tipo de carro pero bien pues limpias vamos a un nivel de flaps por otro lado en si es lo mismo que el antes pero que es para la diferencia que tiene un ambiente de cargo creo que la persona lo va adquiriendo más es por el encargo que es un ambiente de cargo no por el aeroliner porque para el aeroliner tenemos el aprendiz es lo mismo y es de individuo y es totalmente gratis y la persona que no se llama colores de cargo por parte porque en verdad no teniaamos un verdadero medio de cargo todavía mas que la mencion de un bien difícil pero ya saben que no es un día de allá. Me abrió un poquito demasiado a la derecha. Usted es acostumbrado a tener esto un poquito más grande. No son los demás aviones. Usted puede agrandar obviamente, pero lo dejamos así. Usted puede poner ahí un zoom. Yo no puedo poner zoom. Por ejemplo, así. Bueno, un poco ese es el más zoom que tiene. Es el más grande, pero no es gran cosa. Yo tenía un fly plan. No funciona similar a la tres días. Hay un par de cosas diferentes. Disculpe. La gripe me tiene. Bueno, mi gente, yo diría, no veremos en el descenso. Esto va a seguir ascendiendo y nos veremos en la próxima. Ok, gente, estamos de vuelta. Estamos ya aproximadamente... Estamos descendiendo. Quiero decir que el weather se ve bastante similar como está ahora mismo. Estuvo lloviendo durante la madrugada del tema, pero ahora solamente hay nubosidad. Domingos. Seguimos bien con la 26, que es donde vamos a aterrizar, la 26 derecha. Y tenemos, ya tenemos, el viento empezado. 10 millas de visibilidad. 15 grados. Y tenemos, ya tenemos, ya tenemos. ¿Por qué hoy se entendemos? Y lleguemos a Ana. Pero ahorita los 6 mil, ya estamos en 6 mil. Y los 4 mil. Cuando lleguemos a Ana, deberíamos empezar a mejorar los 4 mil. Me gusta hacerlo un poquito antes, para así no tener problemas. Y podemos anticipar cualquier fallo y ya comenzamos a bajar. 10% te lo pueden conectar con, sin problema con SimBrief. Hasta ahora mismo no, no lo tengo conectado. Tengo una tablet, también un teléfono. Y trabaja bastante bien, o de por cierto, algo que me faltó, me faltó, yo sabía que se sentía medio plano el simulador. Es el description, tengo el disc, que lo vamos a decirle. Así todo el mundo me pregunta, de cómo me da el rating de materializaje. Es como el disc. No había metado el XS Realistic. Y vamos al cloud report, también. Cloud report, ya lo tenemos listos. Para grabar la aproximación. Ok, podemos cerrar el monitor ya. No lo necesitamos, para vernos bien a lo que vamos, nos aceleramos que es el proceso de descenso. Ya vamos un poquito, lo ya nos manda. Ya vamos subiendo la velocidad un poquito, ya necesitaríamos si calcule 3 días. Y estábamos un poquito antes. Ahí tenemos el aeropuerto. Doscientos euros, el dos diez, perdón. Después de ahí, el truco en la otra ciudad. Y lo voy a empezar a hacer la aeropuerto. A lo mejor que da un poquito a la velocidad. No es un impacto cuando la velocidad. Lo primero es el ducar, no, lo tres veces. Tenemos el Speedway calmado. Ahora tenemos el pulmante velocidad para que empiece a turnar un poquito a la velocidad. Porque ahí está muy falta. entonces vamos a utilizar el medio motorbike oye cien broguiria O enciende, o sea, activa, pero no se enciende. Bien, o sea, tenemos el aeropuerto pronto, podemos poner a grabar esto ya. Ok, pero me bajan a los 2000. Pues lo que yo voy a hacer, voy a tomar el aviento en mis manos. Velocidad va. Voy a hacer una 40. Podemos seguir llenando la velocidad. Estamos grabando. Ok, mi gente. Estamos de vuelta. Hemos hecho un go-around. Y literalmente lo que hemos hecho en go-around, esto se ha llenado de voz. Hicimos un go-around porque estábamos bien en altitud, pero veníamos muy rápido de la velocidad. De verdad, no me respondió muy bien el traro. Y creo que no dije al principio, pero el traro no me estaba respondiendo bien. Tengo que ver si lo tengo que calibrar mejor. Veo la pista. Aunque tengo mucha velocidad, pero la puedo ver ahí. Ahí lo ponemos, estamos alineados. En altitud estamos un poquitito alto. Solo un poquitito. Voy a tratar de arreglarlo ahora, corregirlo un poquito con la velocidad. Tenemos guía down, tenemos las luces en posición. Me letumo un poquito la velocidad para corregir un poquito eso de la altitud. El auto-break, ahora sí que encendió. Anteriormente no quería encender, pero ahora mismo encendió. Solo tenemos el medium porque vamos un poquito la velocidad. Vamos ligeramente alto. Como dije, para la velocidad yo lo puedo corregir sin problema. Pero desafortunadamente, como dije, no veía la pista. Después que hicimos un go-around se puso mucha nerviosidad. En verdad, así es que está. Damos un poquito de potencia. Venimos alto, pero estamos bien de... Bueno, no sé si estamos bien. Pero estamos bien de pista. Tenemos bastante pista. Vamos a apuntar para los pianos. Estamos luchando un poquito con la velocidad. Porque no quiero... Y ahora sí mantenemos la velocidad. A ver qué tal nos va gente. Después de tanto tiempo sin hacer un bolo. Nada mal. Mucha nerviosidad. Es un poquito muy fuerte en el aterrizaje. Un poquito no va a estar fuerte. Pero teniendo en cuenta las condiciones y el tiempo que tenía sin volar. Fuera de forma. No hay nada que no se pueda agoglar. Fácil. Ok. Y nos iríamos al área de cargo. Es un área que está acá. Ok. Necesitaríamos permiso para cruzar la pista. Pero... No estamos jugando offline. En ningún problema. Cruzamos allá. por aquí que está el área de mantenimiento que le dije, no voy a recoger los flaps, porque no sé cómo funciona el pre-play mode con este avión, yo sé que con el PNDG, antes de recoger los flaps, se los pone de nuevo. Otra cosa es que están muy sensibles, muy sensibles, los flaps. Bueno, no metemos un poco el lugar de eso. Los motores se oyen muy bien. Esperamos que a alta temperatura calentamos demasiado los frenos. Lo que sí voy a recoger es la filtra con los spin brakes. Le podemos quitar la taxi line y los runway. Nos vamos a parquear acá. Parquear. Parquear. En teoría, creo que estamos mal parqueados, creo que ahí se entrara libre. N lies, selva de la LEW. Ponemos que derecha. Veamos vamos hablar de ahí y vamos a ver del dyspunk. Quiero ver todo, pero no estoy seguro de lo que voy de aquí. No estaba seguro si lo iba a hacer desde el doorbound o durante el doorbound. No quiero ver todo el proceso del doorbound tampoco. Pues la pereza fue bastante mal y muy malo. Pero en verdad tengo mucho tiempo fuera de forma así que llévenme suave. Y es la primera vez volando el avión, siempre tengo que acostumbrarme. Y tiene muy diferente la sensación que el A310 es muy diferente. Claro, por la variación de peso, teníamos mucho peso también porque ingresé muy mal los datos del combustible. Tenemos exceso de combustible. Lo que hacíamos en la transición me puse a analizar y a ver varias cosas. Y si estamos en exceso de combustible. Venimos bien pesados. Eso que es un flujo también. Es una parte que empezamos un poquito tarde. Para muchos podíamos parecer un aterrizaje decente. Pero en verdad fue malillo, el toque fue 200. Tiene que estar por debajo de los 200 para que sea un aterrizaje bastante bien. Un aterrizaje no horrible, yo no voy a decir horrible. Pero fue algo fuerte debido a todo el peso que tenemos en el avión. Porque no vamos a quitar eso. Yo creo que puedes hacerlo mejor que eso. Sí, yo lo sé. Pero si no te gustas lo tuve. Vamos a estar reducida. Creo que como estuvimos cargando cosas de aviones. Me voy a cualquiera ya para... No, no, estábamos bien en la línea roja. Estábamos bien. Sí, estábamos bien en la línea roja. Lo que pasa es que si no está muy bien marcado. Lo vamos a partir de aquí. Aquí están los andares de mantenimiento. Y para que se lleven para allá mismo ahí. Ya ve ahí, yo estoy en idle pero dice que estoy en reversa. Pero tiene un poquito de problema él. El claro hay que calibrarlo un poquito. Vamos a prender la luz ahí en la luz. Con el replay. Ya ve ahí, dice que estoy en reversa. Y yo estoy en aeróbica. Técnicamente. Cállate a la luz. Y es una caja de FedEx. Es una caja de FedEx. Es una caja de FedEx. Y es una caja de FedEx. Debería a los desayunos. Falteamos acá. La verdad que todas estas luces se prenden con el aterriz Con el aterriz Con el aterriz Con el aterriz Sentíamos el aterriz Yo creo calibrar bien los Ahí quedó Ya me gustaba la primera vez este switch Voy a apagar los motores Vamos a prender el aterriz Para consumir un poquito de esa Que se ponga a verlo solamente prendemos el El aterriz Podemos abrir la puerta Ir abriendo la puerta Y vamos al desvoting No nos deja Por la posición Parking Next page Next page Next page Pero estamos bien parqueados No hemos buscado en el parking del cargo Y estos no están enumerados Y estos no están enumerados No me voy a preocupar por eso No, no me voy a preocupar por eso No, no me voy a preocupar por eso La ponemos de boca o leed y estrenar el power Gracias por ver el video.